¿Quieres saber lo que significa raptada? Significa que te obliguen a salir de tu casa en mitad de la noche. Un bicho raro, algo como tú, que te obliga a conducir con una pistola apuntándote. Sin saber a dónde vas ni lo que puede sucederte en cualquier momento. Si me vas a disparar, hazlo ahora. Prefiero que me dispares antes que seguir muerta de miedo.